Buenos días a todos, pues ya es martes de nuevo, pues dale las gracias a toda la gente que de alguna manera o de alguna otra colaboran. En esta ocasión se ofrecieron unas señoras de aquí de Organista, parece que se llama Organista, o por allá donde vivía mi abuelita, por el hospital para acá, ahí donde le regaló unos terrenos a don Alfredo Jiménez, a la gente de Tuzantla. Ellos colaboraron en que les trajeran 100 pollos vivos y ellos los lavaron, todavía no los traen, hay comida para todos. Sinceramente, en esta ocasión nomás le vamos a dar gracias a nuestro presidente municipal que nos apoyó con un cheque de 13 mil, lo que gano yo, 13 mil 500, 13 mil 700, 13 mil 800, Barea. Entonces vamos a darle un aplauso al presidente municipal de Tuzantla, nuestro amigo Arturo Serrato, él fue el que colaboró con un cheque de 13 mil para comprarles pollo. El otro cheque, pues si quieren dame un aplauso a mí, porque el otro cheque lo pongo yo. Y la otra parte son otros 20 mil pesos, o 16 o 15, pero no pasa de 40 mil pesos ahorita lo que estamos dando de pollo, carne y todo eso. El otro vamos a dárselo a la gimnastía de Tuzantla, que ellos también aportan otra parte para sus dispensas. Pues parece que es todo, hay comida para todos, hay más de 400 bolsas y unos, pues yo les dije que trajeran mistiado, parte de carne, parte de pollo. Hace días me decían unas señoras que también querían un día que les diera puerco. Bueno, pues al último, lo que ustedes me pidan, eso les doy, no, tampoco no, eh, no es lo que me pidan, no. Este, si quieren carne de puerco, también nomás díganme, también este, aquí hay mucha gente que se dedica al criadero de puercos, también podemos colaborar por eso. Pues, por lo pronto, muchas gracias, aquí les van a dar su dispensa, eh, que estén bien.